¡Lolita! Hola señora Lolita De principio me regalaba moletas cuando empecé a ir Y andaba viendo a ver, y andaba a lugares Los de abajo y me decían ¡Ay viejita ya me quitó mis garras! Le digo, sí, porque no es tuyo lugar Entonces el lunes vaya a recoger Chucho Los vas al estadio que yo se los voy a regalar Muchas gracias En su mismo lugar El lunes la ven al estadio que yo se los voy a regalar Me preguntan por mi que se los voy a regalar Muchas gracias Pero tiene que llevar la playera puesta Sí la llevo Yo quiero atrás de la portería gritando Claro No se olviden de mí No, cómo me voy a olvidar Yo la fui a visitar a su casa Gracias 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 ¡No!